Hola, ¿cómo están? Soy Felipe de Jesús Campos Sánchez, licenciado en educación primaria por la Benemérite Centenaria Escuela Normal del Estado. Ahí mismo es la maestría en Plenación y Desarrollo Educativo. Sean ustedes bienvenidos a este quinto módulo impartido por el Instituto Isidérico. Anteriormente ustedes ya conocieron el cómo trabajar con sus alumnos, cómo organizar su trabajo, cómo reconocerse como profesionales de la educación y cómo asumir sus responsabilidades cívicos y éticas en cuanto al trabajo que están haciendo. En este módulo trabajaremos la quinta dimensión, que viene siendo un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Serán tres parámetros los que iremos a trabajar. El primero sería distinguir los factores asociados a la gestión escolar que contribuyen a la calidad de los resultados educativos. El segundo sería reconocer acciones para aprovechar los apoyos que brindan los padres de familia e instituciones cercanas a la escuela para mejorar los aprendizajes. El tercero sería reconocer las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su vínculo con la práctica educativa. Trabajaremos en tres partes. La primera sería una conferencia donde abordaremos temas referentes a esta dimensión y en ella habrá preguntas y respuestas, como ya lo han dicho en las entidades. Otra sería un análisis de la ruta de mejora que implementaron ustedes en el ciclo escolar anterior. En esta analizaremos cuál fue el impacto que tuvo nuestra ruta de mejora en relación con los padres de familia y cómo vinculamos ese trabajo con los padres de familia. La tercera acción sería realizar un proyecto de trabajo con los padres de familia donde desarrollaremos esta dimensión prácticamente. En ella trazaremos objetivos, metas y actividades a realizar con los padres de familia. Espero que este curso sea fructífero para ustedes y para su desarrollo profesional. Muchas gracias y un buen abrazo. Gracias por ver el video.